hola chicos, voy a jugar Procaven voy a jugar Procaven ahorita, estoy jugando ok, ok, ok voy a sacar mi carro ¿dónde está? ok, voy a ir a mi casa ok, voy a poner la velocidad ok, vamos para arriba, a buscar una casa vamos para arriba voy a comprar una acá estoy en una marrón voy a comprarme una la nueva, salió una nueva voy a abrirme un cuerpo no tengo la corona no entienden, no tengo la corona fuera un niño un niño pobre oh my god es un niño pobre venite, voy a chinear hola chicos estoy jugando con este niño pobre cabrón chinga ¿dónde está la escoba? para que limpie ¿quién? ¿dónde estás? ¿qué? ¿qué me estás haciendo? ok chicos ahora voy a mi casa con este niño estúpido ¿me comiaste la ropa? no, no te cambié la ropa no, no te cambié la ropa acá está tu cuarto estúpido allá está tu cuarto arriba pero ponerme roommate ¿cómo que roommate? no, así vas a dormir no, no quiero dormir allá va la puerta vamos a dormir vamos a dormir hoy no voy a dormir buenas noches a todos aquí mi rumba no voy a dormir chingao chingao te voy a abandonar Ve para el cuarto, te voy a abandonar Ya, te vas a hacer pipí Ya, en tanto canto ya vuelvo Chica, calla, que la voy a abandonar Chica, la voy a abandonar ¿Crees que estás vos, solo con yo? Ajá No quiero, no veas Mira, nuestro vecino, tiene una mansión Pero los papás siempre encuentran a los niños llorando Mira, voy a poner la cuna Ok, chicos, vamos a ir a parar Voy a dejar de la telé Espera, ¿dónde está? Te voy a poner rumen Fuera, fuera, voy a comprar, te quedas en la casa me voy a necesitar otra niña no tenés hermana ahora, vas a tener hermana papá yey hermanita llegó ahora déjala que cambie ¿qué es esto? ¿qué es esto? yo no sé ¿te poniste roommate? ¿te poniste roommate Daniel? hola ¿o es inglés? Daniel y tu carro ahí está afuera no importa el carro o hable inglés inglesa no sé qué dice ¿sabes qué dice? no, dice están poniendo niña cállate nada ¿qué dice? ¿están poniendo? ok se está poniendo la niña ok se está poniendo ¿quién? ok chicos ya terminé papi voy a hacer parte 2 porque se me acaba el tiempo ok pero todavía no lo termino el video lo hago parte 2 acá están abajo los niños chicos ¿a dónde quieren ir? a supermercado no tú te vas a quedar acá viendo tu muñeco la niña ahí está no me deje de comer voy a meter este plátano ahí ok ok ya lo estoy haciendo estoy el bebé más pequeño voy a lavar la agua voy a lavar los puestos ok voy a hacer parte 2 chicos chau